¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Antes que nada quiero decirles que muchos de ustedes me pidieron que creara una cuenta de Twitter y pues bueno, ya la hice, entonces se las dejo aquí abajo para que si quieren me sigan. Y bueno, mucha gente dice que si tomamos agua del mar nos podemos morir, pero ¿esto por qué será? Bueno, como sabemos, siempre va a existir un equilibrio en la naturaleza, en todas las cosas, en el plano espiritual, en el plano material, e incluso en el plano biológico hay un equilibrio. Por ejemplo, si de un lado hay tres cuadritos y tres círculos, y del otro lado hay solo un cuadrito y un círculo, el equilibrio indica que exista lo mismo en los dos lados. O sea que existan dos cuadritos y dos círculos de un lado, y dos cuadritos y dos círculos en el otro lado. Así pasa en todos lados. Por ejemplo, si nosotros dejamos caer una gotita de tinta en el agua, esa gotita no se va a quedar ahí en el lugar donde tú la dejaste caer. Por equilibrio busca esparcirse a todos lados del agua para que esté todo en equilibrio, para que todos los lados tengan la misma cantidad de tinta. Y eso mismo pasa con las células. Como sabemos, nosotros estamos hechos de miles y miles de células. Entonces, esas células necesitan alimento y agua para poder hacer sus actividades, para poder generar energía y vivir. Entonces nosotros, cuando tomamos agua, el agua entra a todo nuestro cuerpo, se distribuye y llega a todas las células para que ellas puedan consumir el agua. Entonces, imagínense, esto es como si fuera cada célula de las miles que hay en nuestro cuerpo. Nosotros tomamos agua y el agua ya está alrededor de la célula y tiene que entrar para que la célula la pueda consumir. Y como nosotros sabemos, el agua que consumimos tiene muy poquita cantidad de sales. Entonces, imagínense que esos puntitos rojos son la cantidad de sales. Dentro de la célula igual hay muy poquita cantidad de sales. Y entonces, el agua que nosotros nos tomamos tiene una cantidad de sales igualita a la cantidad de sales que tiene la célula adentro. Y bueno, ¿cuál es el problema del agua de mar? El agua de mar, como sabemos, tiene muchísimas sales. Está muy concentrada en sales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya tomamos el agua de mar, pero como va a tener muchísima cantidad o concentración de sales, va a estar todavía muchísimo más grande que la concentración que hay dentro de la célula de sales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, por equilibrio, como hay muchísima cantidad de sal afuera y adentro de la célula hay muy poca cantidad de sal, pues toda esa sal va a entrar a la célula. Y si entra toda esa cantidad de sal a la célula, ¿qué es lo que va a tener que salir? Pues el agua. Entonces, al entrar toda esta cantidad de sales a la célula, lo que va a hacer es que no le va a dejar espacio al agua para que esté dentro de la célula. Y la va a sacar. ¿Y qué es lo que le va a pasar a la célula si no tiene mucha agua? Pues se va a aplastar. O sea, se va a deshidratar la célula y se va a aplastar, se va a romper. Ahora imagínense, esto es en una célula, pero eso es lo que le pasa a todas las células de nuestro cuerpo cuando tomamos agua de mar o agua que está muy salada. Va a deshidratar a nuestras células porque va a sacar toda el agua que está dentro de la célula, la va a sacar, se va a aplastar la célula y se va a romper. Y eso, por supuesto que nos puede matar. Es increíble cómo trabaja la naturaleza, pero siempre va a ser así. Bueno, esto fue todo. Es un video muy rápido, pero espero que os haya gustado. Si quieren, dejen sus comentarios abajo y suscríbanse, por favor. Y no dejen de ver más videos.